Música 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 Están bien silenciosos, está bien chulo Música ¡Por metiche! Oye, se supone que lo está cagando, chulo. ¿Por qué no salió? Mira, veía ahí en la chulo y quebró. No, hay, pero no sabía estarán, y es verdad. A lo mejor... A ver, ¿quién chico? Después. A lo mejor... A lo mejor no vino. No, a ver, pero ahí no se viene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién rotaré? No, 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 no. ¡Ya está la última! ¿Cuántas caídas, Luz? No sé, pero está muy bonito el traje de ese. ¡Venga, Luz! No sé, me encanta el traje de esos. Mila está viendo, Mila. En fin, la hipotenusa. Sí, y luego, ¿sabes? Yo viene... ¡Duro! 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 Soy yo, yo vengo a comer No Soy yo, yo me puedo sentir Ah, ya chingatelo Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro Ay no Ay no Ay... Ay no ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Ay, qué hagas más! ¡Vamos, Luz, viva! ¡Ya pónganse de acuerdo! A la hora de estudiar volado La perfecta habitación ¡DURO! 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 ¡Pártale a su madre por pendejo! ¡DURO! ¡DURO! ¡No le dije! ¡No le dije! ¡No le dije! ¡Bravo!